La victoria se fraguó en una gran primera parte del filial Albirrojo con un inspiradísimo Cristian Jiménez que hizo doblete. Tras la derrota ante el portugués y esta victoria en Chipiona, los de Juanjo recuperan el pulso, demostrando que este año se esperan grandes cosas de un equipo joven y con gran calidad. El juvenil A se trajo los tres puntos de su visita al Jerez Club Deportivo con el resultado de 0-1. En el primer tiempo apenas se jugó al fútbol, el Jerez propuso un encuentro físico de pelea y el Jerez no supo zafarse del rival con constantes interrupciones y pocas llegadas a la meta contraria. Y buen partido el disputado por el cadete A en Taraguilla, alternativas en un marcador con victoria final 3-4 para los de Pablo Sánchez que mantienen en lo más alto de la clasificación a este equipo de la segunda andaluza. Éxito en la primera defensa del liderato. Por último arrollador comienzo de liga del cadete B que obtuvo una holgada victoria en Puente Mayorga 2-9 donde los de Javier Viso dieron pocas opciones al rival.